Si, pronto estarán dentro de nuestro alcance, no sabrán ni lo que sucedió. El SDF-1 no será más que un recuerdo en los libros de la historia Centraedith. ¿Cómo podría dejar de volar? Ni siquiera por Ming-Ming. Ella no comprende, es hermosa y dulce y sería una estupenda esposa. Pero no puedo imaginarme siquiera como esposo. El SDF-1 requiere de todos los pilotos disponibles. No puedo retirarme. Lisa lo entendería. Estoy seguro de que siente lo mismo que yo. ¡Rick! ¿No escuchaste el timbre? ¿Quién podrá ser? Lisa, quiero decir, capitana. Hola, Lisa. Solo vine a despedirme. Es que acabo de recibir nuevas órdenes. Regresaré al espacio exterior. ¿Qué? ¿En serio? No puedo creerlo, pero el Almirante Global acaba de darme el mando de una nueva fortaleza espacial. ¿No es increíble? Como un sueño hecho realidad. Mi propia nave, al fin. ¿No te la hagan la noticia, Rick? ¿Cuándo debes partir? Mañana. Mi misión consistirá en buscar el planeta de los maestros de la robotecnia... ...y el Almirante Global espera que logremos encontrar la fuente de la robotecnología. Si tenemos éxito, podríamos desarrollar defensas que serían invulnerables a cualquier futuro ataque de los Centraedi o a cualquier otro. Desde luego no será sencillo y todos estamos conscientes de que esta misión puede hacernos permanecer por años en el espacio exterior. Tampoco me engaño respecto a la posibilidad de que jamás regresemos. Seguramente tendrán éxito. Gracias. Y adiós. Fue un honor conocerla, señorita Min May. Gracias. Es verdad. Su música ha sido una gran inspiración para todos. Espero que usted y Rick sean muy felices. Gracias, Lisa. Y ahora... ...sólo me queda una cosa más por decir. Te amo. Te amo. Y siempre te amaré. Por favor, discúlpame, Min May. Pero quizá no vuelva a verlo jamás. Si tenía que decírselo. Te entiendo. Cuídalo bien, ¿quieres? Adiós. Lisa... No sé qué decir. Yo quisiera que... ...que no... Adiós, Capitana Hayes. Dios la acompaña. Gracias. Debo irme. Mi tripulación me espera. Adiós. Oye, un momento. Espera, Lisa. Rick. No puede decirte que será de mí. Pero... Has hecho más de lo debido. ¿Cómo puedes pensar si quieren regresar al espacio otra vez? Porque... ...me necesitan. Te necesito yo también. ¿Qué sucede? No puede ser. Nos están atacando. Min May, al suelo. El sorpresivo ataque de la fortaleza de Kyron... ...ha tomado por sorpresa a los terrícolas. ¡Lisa! ¿Qué pasó? ¡Lisa! ¡Rick! ¡Rick! Kyron ataca por última vez antes de regresar al espacio exterior. ¡Lisa! ¡Lisa! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Lisa! ¡Lisa! Está bien. Tranquilízate, Lisa. Fue tan repentino. ¿Qué sucedió? Nos están atacando y parece que se trata de Centraedi. ¿Entonces enviaron refuerzos? No. No creo que sean refuerzos. Es solo una nave. ¡Oh! Tengo que regresar al SDF1. Espera. No puedes ir a ninguna parte. Estás débil. Yo voy a cuidarte, Lisa. Porque yo te amo. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste, Rick? Pero... ...eso no es un sueño, ¿verdad? ¡Oh, Rick! Gracias a Dios que estás bien. Vamos, tenemos que ir al refugio. Por favor, Rick. ¡Vamos! ¡No puedes abandonarme así! ¡Ah! 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 Escucha, mi May. Rick y yo somos soldados y tenemos una obligación que cumplir. Ya lo sé, pero... ¡Ah! Escucha. Si realmente lo amas, déjalo ir. ¿Qué? ¡Él es piloto! ¡Es su vida! ¿Cómo puedes llamar vida a esto? ¡Guerra, devastación, batalla tras batalla hasta que no quede nada! Queremos acabar de una vez con esto, mi May. Jodíamos la guerra tanto como tú. Peleamos para preservar el futuro de toda la humanidad. Si es que hay futuro, tenemos que irnos, Rick. ¡Quédame! ¡No puedo! ¡Por favor! Mi May, perdóname. Es necesario que comprendas. No puedo evitarlo. ¡Esta es mi obligación! ¡Pues no lo entiendo! ¿Cómo puedes hacerme esto si me amas? ¿No te dejaré ir? ¡No! Mi May, ya basta. Deseo una vida normal tanto como tú y los demás. ¿Entonces? No puedo pensar solo en mí. Menos cuando el futuro de la raza humana está en peligro. ¡No, Rick! Lo siento, suéltame. ¡No, por favor! ¡No! Algún día entenderás, mi May. Algún día entenderás. ¿Entender? Jamás lo entenderé. ¡Oh, Rick! ¡No! 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 ¡No me dejes ir! ¡No! Vanessa, dame un reporte de la situación. Solo es una nave espacial. 10 grados al sureste. Posición actual 30 kilómetros, pero se acerca muy rápido. Bien. El SDPR-1 tanto alcance, señor. Arma principal a toda su potencia y en espera. Vale la pena aguardar. Iniciaré la venganza. El admirante global deseará no haber oído hablar de mí. Las nueve enemigas se acercan a toda velocidad. Ahora está a 25 kilómetros. Recibo lectura de altos niveles de radiación. Vanessa, disparan sobre nosotros. ¡No! El SDPR-2 recibió un golpe directo. Perdimos la comunicación. La situación es crítica. Sí, en verdad es crítica. Señor, ¿está escuchando? ¡Se hunde, capitán! ¡Oh, no! ¡SDPR-2, conteste! ¿Me escuchan? ¡SDPR-2! ¡Lisa! ¡Capitán, ¿qué? ¡Me escuchan! ¡Contesta, Patrick! Pagará por esto. Control de fuego, se requiere su presencia en los niveles del 4 al 20. Todos los médicos disponibles en la estación de emergencia 10, 13, 30. Reporte sus daños a la brevedad posible. La computadora está muerta. No responde manualmente. No tiene caso, comandante. No hay control de nada. Tenemos potencia, capitana. Tenemos que abandonar la nave cuanto antes. Piensa, ¿qué haría el almirante Global en un momento así? ¡Claro, el almirante Global! ¡Deprisa, vamos! ¿A dónde va? No hagas preguntas, síguela. Bienvenidas a bordo. ¿Por qué tardaron tanto? Tomen sus posiciones. ¡Es Claudia! ¡Y el almirante Global! Pero dense prisa, tenemos trabajo. ¿Quieres decir que la nave podrá volar? Bueno, pues, solo hay una forma de averiguarlo, ¿no? Sí, pero ¿en qué estado están las armas, señor? ¿Funcionarán? Espero que mientras las reservas de energía no se agoten. ¿Y servirá el cañón principal, señor? Suficiente energía para un disparo. Tenemos que asegurarnos de que sea efectivo. Bueno, ¿estaciones de combate? Sí, señor. Ha sido programado el conteo regresivo, señor. Quiero máxima potencia en todos los reactores. Líberes de potencia a su máxima capacidad, señor. Todos los sistemas abiertos listos para encenderse a su indicación. El sistema de conducción está operando y sigue el conteo. Cuatro segundos para el contacto. Tres, dos, uno. Arriba. Oigan, miren, el SDF-1 está despegando, está despegando. Es verdad, está despegando. Véanlo por ustedes mismos. ¡No, no, no, no puedo creerlo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! ¡Es realmente maravilloso! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Increíble! ¡Mierda elevarse! La oración fue escuchada. Cañón principal imposición. Está listo. Lectura presente de energía. 950. El almirante tenía razón. Solo hay energía para un disparo. Más vale que sea definitivo. Mientras Cairon continúa con su irrefrenable avance, un solitario barité que aparece de la nada para enfrentarse él solo a los Centraer. Rick, Rick Hunter, ¿eres tú? Lisa, debo estar soñando. Claro que no. Estoy a bordo del SDS-1. Estamos listos para disparar el cañón principal, así que te sugiero que te retires cuando andas. No tienes que repetírmelo. Es Rick. Vamos con él. Entendido. Dense prisa, Barité. La secuencia del disparo ya está en marcha. Ahí va, anda, Rick. Vámonos de aquí. Ya voy. Disparen. El disparo da precisamente en la nave de Cairon y el SDS-1, ahora ya sin control, regresa a su sitio en el lago. Muy bien, ya se divirtieron. Ahora es mi turno. Les demostraré. ¿Y ahora qué? No podrás levantar una barrera de defensa sin energía. Sí, están indefensos. Atácalos. Lo haremos ambos. Será el último sacrificio. ¿Estás dispuesta a realizarlo conmigo? Sería glorioso. Sí. Glorioso. Una vez tomada la decisión fatal, Cairon coloca su nave en una colisión directa contra el SDS-1. El enemigo altera su rumbo, señor. Parece que quieren vestirnos. Sammy, ¿cuánta energía nos queda? No la suficiente para activar el cañón principal. ¿Quién? Lo mismo sucede aquí. No tengo control sobre los reactores. Se me sabotó la energía de reserva, señor. Prepárense para colisión. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No tengo control sobre los reactores. ¿Lisa? No entiendo. Yo pensé que tú habías... En el último momento, el almirante Glova lanzó un módulo de escape. Creí haberte perdido. Justo cuando descubrí lo mucho que significabas para mí. Rick, Lisa, qué bueno que están a salvo. Tengo algo que decirte. Mi May... Que estás enamorado de Lisa, ya lo sabía. Perdóname. ¿Lo harás? ¿Lo harás? Ah. Ah. Bueno, sí, podré perdonarte si tú me disculpas. ¿Por qué? Bueno, por tratar de obligarte a ser quien no eres. Y... Por aparentar ser quien no soy. ¿Qué quieres decir? ¿No comprendes? No, dime. Es que... Yo... ¿Qué? En realidad no deseaba casarme. Yo... Pues comprendí que mi música significaba para mí tanto como el ejército para ti, Rick. ¿En serio? Aún no estoy preparada para casarme. La música es mi vida. Entiendo. ¿Ah, sí? Sí. Y te prometo cuidar bien a Rick mientras tú te ocupas de tu carrera. Qué bien, Lisa. Yo... Sé que cuando regresemos serás la estrella más brillante. Buena suerte en tu misión, Lisa. Y que vuelvas con bien. Gracias. Bueno... Supongo que debemos despedirnos, Rick. No me olvides. Promete que no lo hará. Jamás. Lo prometo. Bien. Será mejor que me vaya. Adiós, Rick. Adiós. Rick, acerca de la misión. Ambas naves están destruidas. ¿Cómo llegaremos hasta las estrellas? Construiremos el SDF-3, Lisa, y llegaremos juntos. Sí. Iremos a las estrellas y más allá. Te lo prometo, Lisa. Claro que sí. Sí. Tienes razón. Iremos a las estrellas y más allá. Where we will find A brand new world A world of things We've never seen before Where silver suns have golden moon Each year has 13 June That's what must be for me To be in love We've never seen before A world of things We've never seen before We've never seen before We've never seen before